Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Laura Verónica, él es Baltasar y el día de hoy vamos a estar haciendo un dibujo a partir de un garabato que es algo diferente en el canal. Espero que les guste y les funcione y sobre todo que alimente su creatividad ya que el dibujar a partir de un garabato, de un dibujo ya hecho o de un rayón puede inspirarnos a utilizar esa parte del cerebro que casi no utilizamos y a inspirarnos a dibujar. Y bueno, aprovechando que está Baltasar aquí y Aarón también pues les voy a pedir que ellos me hagan un garabato en unas hojas de papel y comenzamos. Vamos sacando los materiales, vamos a necesitar hojas blancas, un lápiz, sacapuntas, obviamente para sacarle punta al lápiz y vamos con Aarón y Baltasar a ver si nos dibujan un garabato. Baltasar, estoy haciendo un dibujo y estoy partiendo a base de un garabato. ¿Te gustaría hacer un garabato en mis hojas? ¿Listo? Sí. Gracias. Sí. ¿Dibujarías unas cuantas líneas? Voy a hacer un dibujo a partir de un garabato. ¡Órale! Gracias. Ahora sí sacamos los colores, tú puedes hacerlo con lo que tú quieras, puedes hacerlo con plumones y demás, solo ve con tu mamá o tu papá o con alguien a que te haga un garabato con tu hijo y demás. Ahora, voy a partir de este garabato, de este dibujo. La verdad se me hizo un poquito complicado porque era un cubo, entonces dije dibujar figuras geométricas como que no me apetecía tanto, entonces dije cómo podemos transformarlo y lo fuimos transformando en un elefante. Lo marcamos y después utilicé los Prismacolor en una gama de colores morados. Decidí pintarlo en cada cuadrito o en cada figura geométrica que dibujamos al centro de nuestro elefante. Y sí, fuimos coloreando poco a poco. Una vez terminando de colorear, fuimos por unos plumones Sharpie para dibujar cada línea y que quede mejor trazada y quede de una forma más geométrica, por así llamarlo. Y realmente eso fue todo lo que hice, fue transformar ese cubo en un elefante, lo cual me resultó, se me hizo padre y fue pensar realmente en qué dibujar en base a ese cubo. Entonces sí, díganme en los comentarios qué les parece. Realmente pone a trabajar ambas partes de tu cerebro la creatividad para que hagas algo a partir de eso. Y bueno, ahora está el garabato de Baltasar, que es este de aquí, y la verdad es que llevo tiempo pensando en qué iba a dibujar. Ya después se me ocurrió y dije, sí, vamos a crear unas cuantas líneas más para dibujar o para darle vida a una piña en base a estas líneas. En los comentarios dime tú que hubieras dibujado a partir de este garabato. Aquí ya nada más hice un pequeño círculo para posicionar la piña e hice las partes que lleva la piña por dentro. Utilizando los Prismacolor fui pintando, dibujando, coloreando cada parte de esta piña y listo, prácticamente eso fue todo. Quería darle a la piña más efectos, pero bueno, no se podía ver realista por la forma en la que la dibujamos. Entonces sí, que quedara nada más como una piña ficticia, algo un poco más abstracto. Y eso fue prácticamente todo, todo lo que hicimos. Este fue el resultado de la piña. Como les digo, fue algo más ficticio, algo más abstracto, por así llamarlo. Este fue el resultado del cubo, fue un elefante. Y díganme si ustedes lo vean en su casa. Pídanle a alguien que les dibuje un garabato y echen a volar su imaginación en base a ello y dibujen y creen algo padre. Espero que les guste este video, fue algo diferente y nos vemos en el próximo, amigos. No olviden suscribirse, dejar algún comentario y demás. Cuídense mucho, mucho, mucho. Ahora sí, bye. Gracias. 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 Gracias.